el cambio climático este vídeo está patrocinado por valtio empresa cuyos servicios integran instalaciones eléctricas iluminación domótica y energía solar cambio climático la salud del planeta en peligro son necesarios profundos cambios en la forma como nos relacionamos tanto entre nosotros como con la naturaleza para solucionar este desastre del cual somos en gran parte responsables el cambio climático es generalizado rápido y se está intensificando así presenta el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ipcc en inglés mediante comunicado de prensa un informe el pasado 9 de agosto del año en curso ese mismo día las naciones unidas publicó un artículo que titula cambio climático el ser humano ha calentado el planeta a un nivel nunca visto en los últimos 2000 años el informe se convirtió en tema recurrente de los medios de comunicación en los días siguientes porque causó tanto revuelo este informe porque como dice el citado artículo que publica las naciones unidas abro comillas todos los científicos coinciden en observar que el clima está cambiando en todos los rincones del planeta a una escala sin precedentes algunos de esos cambios serán irreversibles por miles y cientos de miles de años una sola acción enérgica y duradera en la reducción de gases de efecto invernadero puede limitar su alcance muestra que a menos que las emisiones de efecto invernadero se reduzcan de forma inmediata rápida y a gran escala no es posible cumplir con los objetivos del acuerdo de parís que en este punto dice abro comillas mantener aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales reconociendo que ello reducirá considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático señala que se están presentando cambios en el clima en una escala no vista en miles y hasta cientos de miles de años además que algunos no serán reversibles en un futuro inmediato pero que aún hay tiempo para minimizar su impacto el informe igualmente refleja los avances de la ciencia para comprender mejor estos fenómenos y encontrar la forma de revertir sus efectos aunque señala como la actividad de los seres humanos ha tenido una gran influencia en estos cambios muestra además el potencial que tenemos para determinar el futuro del clima que es el ipcc grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático es el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático fue creado por el programa de las naciones unidas para el medio ambiente PNUMA y la organización meteorológica mundial OMM en 1988 decisión que hizo suya la asamblea general de las naciones unidas examina y evalúa la información científica técnica y socioeconómica acerca del cambio climático y todos los países miembros de las naciones unidas y de la OMM pueden ser par creado para dar una visión científica del conocimiento disponible sobre el cambio climático dando así elementos de juicio a los encargados de tomar decisiones políticas hasta el momento ha presentado cinco informes y el pasado 9 de agosto es la primera entrega del sexto informe de evaluación el cual será completado en el presente 2022 debemos preocuparnos por el cambio climático el cambio climático está impactando en forma profunda la conciencia de la humanidad por las afectaciones que está teniendo en las economías nacionales y las vidas de las personas en todas las regiones del mundo no es un engaño como afirma el mandatario de una potencia que retiró a su país del acuerdo de parís es una realidad que debe ser enfrentada por la humanidad en su conjunto por las consecuencias que pueden tener para nuestra supervivencia como especie es un problema que se presenta porque desde la revolución industrial la acción del hombre sobre la naturaleza se ha incrementado produciendo un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero estos gases generados por la quema de combustibles fósiles para realizar las diferentes actividades humanas está calentando la atmósfera más rápido de lo que se debería la crisis climática está afectando a todo el planeta y a quienes habitamos en él solucionarlo nos incumbe a todos pero no todos tenemos la misma cuota de responsabilidad ni tampoco todos somos afectados de la misma manera solucionar el problema comienza con realizar una transición energética esto significa dejar de consumir combustibles fósiles que producen gases de efecto invernadero y reemplazarlos por energías limpias aunque hay que validar cuáles son realmente energías limpias pero esta transición implica realizar unas grandes inversiones también el mayor costo lo deben asumir aquellos países que más han contribuido a generar el problema países que cuentan con mayores recursos al ser los más beneficiados por el progreso por otro lado necesitamos una sociedad mejor organizada y más previsiva con una estructura económica y social capaz de abordar la solución de los problemas de toda la humanidad y no sólo los de unos pocos y qué se está haciendo en 2015 los países del mundo acuerdan actuar en forma conjunta para lograr el desarrollo sostenible enfrentar el problema del cambio climático temas que están vinculados y son vitales para el bienestar presente y futuro de la humanidad en septiembre de este año en la cumbre sobre el desarrollo sostenible se adopta la agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada además por todos los estados miembros de las naciones unidas todos ellos se comprometieron a movilizar los medios necesarios para la implementación dentro de los 17 objetivos que forman parte de la agenda 1 el número 13 dice adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos el 12 de diciembre del mismo año la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático los países acuerdan tomar como causas común combatir el cambio climático adaptarse a sus efectos este compromiso se le conoce como acuerdo de parís este acuerdo es un paso más de los esfuerzos iniciados a finales de la década de 1960 en esta época las personas comienzan a manifestar preocupación por el tema ambiental fruto de las acciones que siguieron en 1997 nace el protocolo de kioto y rige entre 2005 y a 2020 hoy lo sustituye el acuerdo de parís el acuerdo de parís es según las naciones unidas un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante y como reza en su texto tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza todos los países tienen responsabilidad mediante cuotas que asignan sus posibilidades cuotas denominadas contribución determinada a nivel nacional o ndc por sus siglas en inglés de las cuales deben rendir sus informes del cumplimiento cada cinco años relación entre el cambio climático y el desarrollo sostenible son dos caras de la misma moneda que se refuerzan mutuamente muchos de los objetivos del desarrollo sostenible abordan factores que son desencadenantes del cambio climático no es posible enfrentar la solución de uno sin tener en cuenta la o fijar el foco sólo en los desastres consecuencias del calentamiento global puede traer buenos réditos a quienes buscan lucrarse de las oportunidades económicas que trae la necesidad la necesaria transición energética pero poco contribuye a la solución del problema un ejemplo los árboles captan el co2 de la atmósfera y lo transforman en carbono orgánico por esto reforestar y detener la deforestación son una de las estrategias para combatir el cambio climático pero hacerlo es muy difícil sin poner fin al hambre a la pobreza y reducir la desigualdad porque como podemos verlo en la amazonía y otros sitios de nuestro país en colombia entre las causas de la deforestación están la extrema pobreza que obligan a algunos a realizarla para obtener recursos para su subsistencia y la codicia de otros pocos que se lucran de ella sin importarle el futuro del planeta igualmente entre los objetivos de desarrollo sostenible figuran promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible y la industrialización sostenible no hacerlo nos priva de los recursos necesarios para realizar las grandes inversiones que requiere la transformación energética realizar las tareas necesarias para lograr el desarrollo sostenible y detener el cambio climático requiere la voluntad política de los encargados de tomar las decisiones y el apoyo en recursos y tecnología de parte de los países más adelantados con aquellos menos desarrollados pero desafortunadamente como dice el secretario general de la onu en su intervención ante la asamblea general el 21 de septiembre de 2021 la solidaridad está ausente justo cuando más la necesitan objetivos de la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible 1 poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 2 poner fin al hambre 3 garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 4 garantizar una adecuada inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas como punto 5 6 garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos 7 garantizar el acceso a una energía asequible segura sostenible y moderna 8 promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible el empleo y el trabajo decente para todos 9 construir infraestructuras resilientes promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación 10 reducir la desigualdad en y entre los países 11 lograr que las ciudades sean más inclusivas resilientes y sostenibles 12 garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 13 adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 14 conservar y utilizar sosteniblemente los océanos los mares y los recursos marinos 15 gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de las tierras detener la perder biodiversidad 16 promover sociedades justas pacíficas e inclusivas 17 revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible y como estamos en colombia mediante la ley 18 44 de 2017 el acuerdo de parís fue avalado de forma unánime por el congreso de la república la corte constitucional la declaró exequible los compromisos asumidos por colombia son reducir el 20 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero y para 2030 teniendo como punto de partida el inventario de emisiones nacionales de 2010 aumentar la reducción de sus emisiones de gd gases de efecto invernadero a un 30 por ciento si recibe apoyo internacional en 2020 colombia presenta las medidas que tomará para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un documento que denomina actualización de la contribución determinada a nivel nacional de colombia ndc para el periodo 2020 2030 y nace y hace pocos días el pasado 21 de septiembre de 2021 en su última intervención ante la asamblea de la onu el presidente dice lo siguiente llegaremos a glasgow a la cop 26 con el compromiso de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 por ciento para el año 2003 alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050 el recorrido del camino ya empezó y lo reafirma nuestra rápida transición energética que ya cuenta con una legislación propia con la que expandiremos exponencialmente las energías renovables no convencionales para multiplicar por 20 veces la capacidad instalada y lograr la cero deforestación para el año 2003 el desarrollo de la economía circular articulación de la ruta del hidrógeno y la defensa total e irrestricta del amazonas objetivos que sean muy ambiciosos pero los hechos muestran una real voluntad política para lograrlos no lo sé quizá no sobre la transición energética en 2014 se promulga la ley 1715 de 2014 cuyo objeto es promover el desarrollo de la utilización de fuentes no convencionales de energía así como promover la gestión eficiente de la energía ley que sufre una modificación mediante la ley 2099 del 10 de julio de 2021 con respecto a estas leyes alejandro fula profesor del departamento de procesos y energía de la facultad de minas de la universidad nacional de colombia en artículo que titula transición energética o integración de energías renovables hace los siguientes comentarios aunque las dos leyes se han denominado de transición energética esta es una denominación excesiva para lo que son en realidad pues ambas son para la integración de las energías renovables para la binaria matriz energética colombiana gran hidro 70% más termo fósil 29% en 2021 señala como esta ley facilita el ingreso de las grandes capitales para la inversión en la resiliencia de nuestra matriz energética mostrando que en las subastas de energías renovables realizadas en 2019 estos proyectos quedaron en manos de siete grandes inversionistas que con excepción de celsia del grupo argo son mayoritariamente extranjeros resalta que las empresas extranjeras investigan especialmente a sus países de origen y la mayoría de equipos y accesorios son importados e instalados así el desarrollo de ciencia tecnología e industria ligado a esos 1.3 gw que serían casi nulo para el país y esta ley no plantea nada relativo al desarrollo de la industria nacional con alto contenido de conocimiento sobre la reforestación y frenar la deforestación el presidente promete sembrar 180 millones de árboles pero según el portal de la silla vacía a 15 meses de cumplir su mandato no ha llegado al tercio de esa cifra y no sólo es la dificultad de cumplir la promesa sino que no siempre se toman las medidas necesarias para que los árboles sobrevivan según la misma nota de la silla vacía mientras tanto la tala no se detenga sólo en el amazonas colombiano se deforestaron casi 140 mil hectáreas el año pasado un 53% más que en el 2019 desde 2018 van más de 940 mil hectáreas deforestadas en el país según datos de la global forest watch una plataforma que desde 2014 ofrece información sobre el estado de los bosques en el mundo tres veces lo que tres veces lo que pretende sembrar el presidente con su plan así que son más los árboles que se tumban que los que se están sembrando y por ahora no está claro tampoco que se vayan a sembrar todos los prometidos y que los sembrados vean la luz esto dice mucho sobre una real voluntad de adecuar nuestra economía a los desafíos del cambio climático a la solución de los problemas de las mayorías nacionales es un tema sobre el cual aún se debe profundizar resumiendo el cambio climático es un peligro cierto que debemos enfrentar toda la humanidad para enfrentarlo es necesaria una transición energética además cambio en la sociedad y a las relaciones entre las naciones necesitamos desarrollar la economía para solucionar los problemas de las mayorías y contar con los recursos para enfrentar el problema debemos apoyarnos en la ciencia mientras tanto a la expectativa de ver que sale en la próxima conferencia de las naciones unidas sobre el cambio climático cop 26 que bajo el lema uniendo al mundo para hacer frente el cambio climático se celebrará en glasgow reino unido ya el primero al próximo 12 de noviembre del 2021 muy buenos objetivos muy buenos planteamientos muy buena voluntad pero nada concreto no 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 no